Soy Montserrat, llevo dos años, seis meses en Santa Marta, Acatitla. El delito del que se me acusa es daños contra la salud en modalidad introducción al país. Es impresionante la manera en que la vida puede cambiar. En un abrir y cerrar de ojos, todo lo que conoces se vuelve nada. Tengo 24 años, soy de Chilpancingo, Guerrero. Mi familia está conformada de mi mamá, mi padrastro, que es mi papá. Y tengo tres hermanas, dos mayores y una más chica. La chiquita tiene 10 años. Yo tengo a mi papá, yo soy hija única de mamá y papá. Mis hermanas tienen a su papá, las mayores. Su papá de ellas falleció. Después nazco yo. Mis papás estuvieron juntos. Yo creo que como unos cuatro años por mucho. Nosotros vivíamos en Acapulco, porque mi papá es de Acapulco. Pero se separan y nos vamos a vivir a Chilpancingo, que es en donde yo nací. Nos regresamos a vivir allá con mi mamá y mis dos hermanas, las mayores. En ese entonces, y mi papá, pues, se fue. Tengo comunicación con él, pero no la llevamos muy bien. Ya después, nosotros estábamos en Chilpancingo y mi mamá conoció a mi papá, a mi padrastro. Él para mí es mi papá, él, pues, nos ha visto crecer. Y siempre para él hemos sido sus hijas. Nunca ha hecho una diferencia entre mi hermanita y nosotras, que ya estamos más grandes. Gracias a Dios y a mi madre nunca nos ha faltado nada. Nunca nos ha faltado un pedazo de pan, algo que comer, algo que vestir, que calzar. Un techo. Nunca hemos padecido de eso. Pero sí, pues, obviamente no era de que tuviéramos a manos llenas, tampoco era que tuviéramos lujos. Vivíamos bien, vivíamos con lo justo, vivíamos con lo necesario. En mi casa yo no crecí con violencia. Yo, si hablamos de abusos, puede ser no en la familia, no en casa, no con mi mamá. ¿Fuera de? Sí. A los 12 años yo me meto a una escuela los fines de semana. Nos enseñaban natación, rape, la equitación, tiro deportivo, tumbling. Nos enseñaban muchas actividades. Me gustaba mucho esa escuela. De pronto nos llevaban como a acampar. Era una escuela que yo disfrutaba hasta que sucedió lo que sucedió. Ese día íbamos a hacer equitación. Y llegamos, yo era instructora. Empiezan a llamar a los instructores, pero los llamaban de uno por uno. Y yo veía como los instructores regresaban con un caballo. Hasta que llega el punto en el que me hablan a mí. Pero yo no iba por un caballo. Yo llego y había un, como un cuartito muy pequeño, como de dos por uno. Era un espacio muy pequeño de madera. Ya como muy viejito, muy feo. Y a mí me dice la persona que a mí me había llamado. Me dice, te vas a meter ahí y vas a acomodar unos costales. Y yo empiezo a hacerlo. Empiezo a sacar los costales. Para esto él se sienta. Entonces me jala y me sienta en sus piernas. Y empezamos ahí a forcejear. Pues sí, abuso de mí. Y me suelta porque se escucha a alguien afuera. Y en el momento en que él me suelta, yo me salgo. No me importó cómo estaba yo. Y corrí hacia abajo donde estaban todos los demás. Ya se me acercó una amiga. Me preguntó que si estaba bien. Que qué me había pasado. Y le dije que nada. Que estaba bien. Ese fue el último día que yo fui a esa escuela. Tuve miedo incluso de decirle a mi mamá. Yo a mi mamá no se lo dije hasta que yo cumplí. Yo creo que como 20 años tenía cuando se lo dije. Porque yo creí que podía con ello. Yo creí que podía vivir y llevar una vida normal. Después de ello. Pero entonces cuando yo entro a la universidad. Es cuando yo empiezo a tener más presente ese momento. Yo ya empiezo. De pronto me despierto en las madrugadas. Pensando en él. Pensando en eso. Pensando en todo lo que había pasado. Y no sabía yo qué hacer. Yo ya tenía miedo de todo. Yo ya salía a la tienda. Y tenía miedo de las personas que caminaban a mi alrededor. Yo salía a la tienda. Y yo me acomodaba mis llaves entre mis dedos. Y así me iba a la tienda. Por si alguien se me quería acercar. Y fue entonces cuando le dije a mi mamá que le quería comentar algo. Y le conté todo lo que había pasado. Años antes. Años atrás. Pero que a mí justo en ese momento me estaba afectando. Porque yo ya no podía. Ya tenía miedo de todo. Ya esos eran mis sueños. Ya esos eran mis pensamientos. Entonces fue cuando yo hablé con mi mamá. Mi mamá me pedía su nombre. Mi mamá me preguntaba que quién había sido. No le dije. Le dije que no se lo diría. Porque yo sabía que mi madre se iba a torturar. Me pregunto por qué no lo había dicho antes. Le dije que solo era algo que no... Que no... Que preferí guardarme. Preferí quedármelo. Pero en esos momentos necesitaba ayuda. Entonces por eso yo le estaba contando. Porque yo ya sola no podía. Necesitaba de alguien. Y quién mejor que mi mamá. Yo me fui a Cuernavaca cuando yo tenía 18 años. Me fui a estudiar la universidad. Pero me doy de baja y me regreso a Chilpancingo porque a mi mamá le diagnostican cáncer. Entonces me regreso a Chilpancingo para estar con ella, para apoyarla en todo este proceso del cáncer. Quimioterapias, cirugía, radiaciones, vacunas. Entonces me regreso con ella y ya después pasa todo esto y vuelvo a regresar a Cuernavaca en el 2019 para volver a ingresar a la universidad. Por la pandemia se suspendieron las clases y todo. Entonces yo regreso a Chilpancingo, pero pues estábamos con clases por línea. Entonces las tomaba en Chilpancingo. El año 2020 fue un año muy difícil para toda mi familia. Desafortunadamente perdimos a muchas personas, a mucha familia por la pandemia. Se murieron varios tíos, la mamá de mi papá. Entonces fue pérdida tras pérdida tras pérdida. Y en octubre, el 8 de octubre, muere mi abuelita, la mamá de mi mamá de COVID. Después de eso, mi mamá, pues, yo la veía mal. Mi mamá siempre, siempre se ha mostrado muy fuerte. Yo sabía que no la estaba pasando bien. En una ocasión, yo salgo, voy con unos amigos. Entonces yo le empiezo a platicar esto. Y es que ya estamos, ya no podemos, ya estamos muy saturados. Obviamente la economía no era buena en esos momentos. Entonces yo les comento a mis amigos. Y una amiguita me dice, pues, oye, yo sé de alguien que tiene un trabajo. Me dices un viaje, tú vas a Perú, traes unas cosas de allá. O sea, nunca me dijo que, obviamente yo lo deduje. Te pagarían 70 mil pesos. En ese momento en el que a mí me dicen, te van a dar tanto, pues, como que vi una luz, ¿no? Y dije, tal vez sea un modo de poder yo ayudar en mi familia, en mi casa. Porque sé que se ocupa, sé que lo necesitamos. Entonces le digo que sí. Llego yo a mi casa y me doy cuenta de que realmente no, no era la salida. Yo vuelvo a ver a esta chica y le digo que mejor ya no. Ella me dice que no pasa nada. Pero entonces después llega a mi casa este chico y me dice que sí podíamos platicar, que estaba afuera. Yo a él no lo conocía. Yo a él lo conocí por mi amiga, por esta chica. Entonces él me empieza a decir que, pues, realmente yo ya no me podía echar para atrás. Yo ya no podía decir que no. Porque entonces me dicen que ya, pues, saben dónde vivo. Pues ya vieron a mi familia. Y vuelvo a decir que sí. Entonces yo no sabía cómo, de qué forma yo le iba a hacer para yo irme. Y que mi mamá no, no lo sospechara. Que mi mamá no se diera cuenta. Entonces le digo que me tengo que regresar a Cuernavaca para arreglar unas cosas de la uni. Y me dice que sí. Y yo me regreso, me regreso a Cuernavaca. Y de ahí yo vengo para acá, para la Ciudad de México. Y de acá tomo el vuelo hacia Perú. Yo me voy a, a mí me dan todo. Me dan maleta, me dan vuelos, los boletos. ¿Tú tenías pasaporte? Me, yo tenía pasaporte. Me dijeron en qué hotel yo me iba a hospedar. Este, me dijeron todo, todo, todo. Bueno, me revisaron. ¿Esa maleta iba vacía? Esa maleta iba vacía, sí. Hasta me, hasta me pedían que yo mostrara cómo iba vestida. Yo tenía mucho miedo porque no sabía en lo que me había metido. Pero a la vez intenté que ese miedo me ayudara. Mira, sí puedo. Y yo no voy a, no me va a pasar nada. Yo voy a regresar a mi casa. Yo voy a regresar con dinero. Yo no, nunca voy a, bueno, ni siquiera me puse a investigar las penas que había para este delito. Porque a mí no me iba a pasar. Vuelvo a Perú. De Perú tomo un taxi hacia el hotel. Y me piden al día siguiente ir a ver, ir, me dan una dirección. Y me piden que yo vaya. Al día siguiente de que yo llego a Perú. Y me dicen, le vas a dar, este, tantos a mí antes de yo irme, me dieron dólares. Entonces me dicen, les vas a dar tantos dólares a esta persona. Veo a la persona. Yo no sabía a quién iba yo a ver. No sabía si iba a ser hombre o mujer. Yo no sabía nada. Solo me dijeron, vas y vas a llegar a este lugar. Antes de yo ir a ver a esa persona, me pidieron otra foto de mi cuerpo, de cuerpo completo, para ver yo cómo iba vestida. Para que esta persona pudiera reconocerme en cuanto a mí me viera. Yo llego sin saber a quién iba a ver. Y era una chica. Ella era una señora. Me saluda. Y me saluda por mi nombre. Me saluda muy amable. Como si fuéramos amigas de toda la vida. Le doy el dinero y fue todo. Estuve con ella máximo cinco minutos. No me dio nada en esos momentos. Solo la vi. Ahora entiendo que eso era para que el momento en el que a mí me entregaran la mercancía ya me tuvieran ubicada. Ya no fuera como... Ay, a ver a quién vamos a ver. Ya me conocían. Ya me habían visto. Ya sabían quién era yo. Entonces, me regreso al hotel. A mí me pagaron un tour. Porque entonces, mi motivo del viaje era el turismo. Era porque yo había ido a conocer. En el tour... No te voy a decir que no. Porque me gustó. Porque lo disfruté. Porque conocí. Vi algo que yo nunca había visto. Conocí lugares que yo no conocía. Yo no sabía... ¿Habías viajado antes? Yo no sabía si eso iba a ser en mis posibilidades alguna vez. Viajar. Hacer un viaje así. No dimensioné... Lo que estaba haciendo. Ese día... Me dan la dirección y me dicen que voy a ir... A recoger las cosas. Quedamos de vernos en un... Bueno, la dirección que a mí me dieron era un súper. Llega esta chica, yo la veo y me acerco a ella. Ella traía una mochila. Y... Me dice, ay, mira, toma, te doy las cosas. Y se quita la mochila y me da la mochila. Estaba pesada. Me la pongo y me dice, vete. Ya, vete. Estando yo en el hotel, mando mensaje. Bueno, yo avisé, ya estoy en el taxi, ya me dieron las cosas. Ya estoy en el hotel. Y ya en el hotel me hacen una videollamada. Y me piden que yo les muestre las cosas. Me dieron tres barras de chocolate. Eran unas barras de chocolate grandes. Un chocolate de Perú. Este... Me dieron tres paquetitos de algo que se llama huasca. Y me dieron tres, estos eran como unos, como una envoltura gris. Y me dijeron que eran productos orgánicos. Todo era de allá. Todo era peruano. Lo que había adentro era coca. No sabía cómo era que venía. Porque a mí las cosas me las dieron cerradas como de favor. Como si recién yo hubiese ido al súper y lo hubiera comprado. Venía así tal cual, cerradito todo. Entonces yo lo acomodé de modo que no se... Que no se me fuesen a dañar. Pero tampoco sin esconderlo. Como encimita, que se notara, que se viera. Al día siguiente que yo vuelo a México, por la mañana yo me fui a... A tirar la mochila. Y estuve esperando a que se diera la hora de irme al aeropuerto. Entonces llego y documento mi maleta. Yo lo que quería hacer era... Ya zafarme de eso. El aeropuerto estaba muy lleno. Todavía apenas se había abierto todo eso por lo de la pandemia. Entonces pues todas las personas con careta. Yo llevaba careta, cubrebocas. Todas las personas muy protegidas. Esperé a que se diera la hora para subir al avión. Para abordar. Y ya en eso nos llaman. Yo me levanto y... Me formo para subir. Me subo al avión. Yo volé de noche. Todo el trayecto del avión fue... Un poco pesado. Cuando ya venía de regreso. Sentí mucho miedo. Yo ya... Ya no quería hacerlo, pero yo ya estaba volando. Yo ya estaba llegando hacia acá. Aterrizamos, bajamos del avión. Y no nos dan una... No nos dicen en qué banda van a salir las maletas. Solo nos dicen que esperemos. En eso estamos esperando y nos dicen que en la banda número uno. Pero esa... Donde estaba esa banda era aparte. De donde estaban todas las demás. Todas estaban como seguidas. Una de la otra. Y esta estaba aparte. Comienzan a salir las maletas. Y la mía no salía. Y no salía. Y ya me empiezo yo a poner muy nerviosa. En eso... Estuve esperando mi maleta. Yo creo que aproximadamente... Una hora. En eso veo que sale la maleta. Pero los mismos de ahí del aeropuerto no permiten que mi maleta dé el recorrido. Sino que en cuanto sale, ellos la jalan y la paran. Mi maleta venía marcada con un ticket precisamente de que me tenían que revisar. No sabía qué hacer. Me voy a formar a la fila donde teníamos que pasar para que nos revisaran la maleta. Era una fila larga. O sea, pasan mi maleta por el escáner y después me piden que la suba a la mesa para que me revisen. Me empiezan a revisar las cosas. Me mueven la ropa, los zapatos. Me mueven la ropa, los zapatos y agarran estos productos. Pues obviamente, yo no sé cómo sea eso, cómo funciona eso. Pero pues me dicen que los tienen que abrir. Entonces, la chica le mete un cúter a uno de estos sobres grandes que le mete el cúter. Y en cuanto le mete el cúter, veo cómo salta un polvito blanco. Pues ya estaba, ya había perdido. Ya estaba ahí. Me dicen, no estás detenida. Solo vamos a revisar. Pero entonces, su no estás detenida, me ponen ya una barrita acá, otra acá. Y se paran los oficiales atrás de mí. Me hacen firmar una hoja de mis derechos. Y me empiezan como a tomar mi declaración, como una entrevista. Me empiezan a preguntar, ¿y a qué fuiste? ¿Y a qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo fuiste? Me empiezan a hacer muchas preguntas. Y cuando estoy ahí, me dicen que puedo hacer una llamada. No sabía a quién marcar. Y decido marcarle a mi hermana, a la mayor. Le dije que necesitaba que vinieran a la Ciudad de México por mis cosas. Porque yo estaba detenida. Y mi hermana no supo ni que, solo detenida, ¿por qué? Y a él le dije, no, pues, por droga. ¿Cómo? Estoy en el aeropuerto. Solo, por favor, ven por mis cosas. Anota, te voy a dar la dirección de donde tienes que venir. No le digas a mi mamá. Entonces, pues, ya nos salimos de ahí del aeropuerto. Me suben a una camioneta y me llevan a la fiscalía. Y ya me pasan, me empiezan a entrevistar, me empiezan a hacer muchas preguntas. Y el fiscal me dice que, sí, yo ya hice una llamada. Le dije que sí, que ya me habían permitido hacer una llamada. Y me dice, marca. Si quieres volver a marcar, marca. Entonces, fue cuando he decidido marcarle a mi mamá. Mi mamá, obviamente, ya lo sabía. Mi mamá me empieza a decir que tengo que estar tranquila. Que no va a pasar nada. Que ella me va a sacar de acá. Yo, en todo este lapso de mi detención, yo intenté no llorar. Yo quise ser, demostrarme fuerte. Pero, escuchar a mi mamá, pues, ya, ahí fue, ahí fue donde me quebré. Ahí fue donde, donde ya con los pies bien en la tierra, me di cuenta de qué me estaba pasando. Ahí fue donde él fue donde fue cuando se estaba pasando. Llegué acá el 9 de diciembre y me sentencian el 25 de mayo. Me declaré culpable. Entonces, de mi mínima, que eran 10 años, me restaron una tercera parte y me quedé con seis años ocho meses. Nunca más he sabido nada de nadie de esas personas. ¿Nunca más volví a saber nada de esas personas? Nadie de ellos los agarraron. ¿Qué pasó? Ni a mi familia buscaron nada, nada. Solo jamás volví a saber de ellos. Yo realmente no sé de qué les serví yo a ellos. El día de hoy, poniendo como todas las cosas sobre la mesa, analizando, observando, poniendo más atención en todo. Cuando a mí me presentan en la fiscalía, el fiscal dice que no podía creer que fuera yo. No sé a qué se refería con eso. No sé si ya me estaban esperando. O sea, no sé. ¿Tu supuesta amiga tampoco? Tampoco volví a saber de ella. Nunca. No contactaron, gracias a Dios, a mi familia. No los volvieron a... No, no. Llegué a Santa Marta y es diferente a como yo lo pensaba. Aquí yo no he perdido mi nombre. Aquí yo no me volví un número. Aquí yo, en la población, yo sigo siendo yo. Y todas, todas somos nosotras. Me gusta mostrar lo que siento por las personas. Pero al mismo tiempo soy como reservada con lo mío. Lo mío es mío. Es algo que en este lugar desafortunadamente vas aprendiendo a hacerlo. Yo en la calle creo que sí era un poquito más... como más... sí era diferente, no era tan así. Pero aquí... el que te vean llorando y... ¡Ay! Ya está llorando. ¿Y por qué? Y entonces... todo está mal. Porque así como hay personas buenas, hay personas feas también. Entonces... aprendes... a... a cubrirte. Te metes... te creas tu caparazón. Y cada quien lo haces a su modo. Tal vez el mío sea siempre sonreír. Pero fíjate que... hay ocasiones en que me han... me han... ¡Ay! Es que tú siempre te estás riendo. Y hay ocasiones en que digo... ¡Ay! Sí, pues... así soy. Pero hay otras veces en que el hecho de que me digan... es que tú siempre te estás riendo. Como que me duele. Porque digo... sí, yo... me vas a ver con una sonrisa. pero no siempre... no siempre... por dentro estoy... en paz, estoy... bien. Tengo mucha culpa... de ver como mi familia... como... lejos de yo... ayudarlos... les estoy quitando... a mi familia. Porque la cárcel no es solo mía. La cárcel también es de mi mamá. También es de mi hermana. Que vienen... y vienen de... de Guerrero. Y vienen cargando cosas y... y que... que mi mamá me pregunta... ¿Y qué quieres que se te antoja de comer? ¿Qué quieres que te lleve de comer? Y saber que se tienen que venir de madrugada. Tienen que llegar aquí. Pasar por una revisión... que también es pesado para ellos. Verme aquí. Tener que despedirse de mí. Tener que dejarme aquí. Yo sé que... para ellas es... muy difícil. del mismo modo en que para mí... lo es despedirme de ellas. Y pararme en el caracol y... solo decirles adiós. Yo no quería dañar a mi familia. Yo no quería que ellos... tuvieran que vivir esto. ni siquiera lo quería yo. Pero yo soy consciente que lo quise. Y que tengo que pagar lo que hice. Pero yo... ¿Por qué mi familia? El día de hoy digo a esta chica... mi amiga. Pues tal vez a eso se dedica, ¿no? A ir haciendo amistades. Viendo quién sí y quién no. si cumples con... si cumples con... como con un perfil... como con un perfil... para hacer esto... que se aprovechen de las situaciones. Porque yo me abrí con ella. yo no sé si... el día de hoy yo no sé si el hecho de... si yo no le hubiera contado nada... ¿yo estaría aquí? No lo sé. Tal vez no. Porque ella no me hubiese dicho. Tal vez sí, porque tenía que llegar. Creo que siempre hay modo. Siempre hay forma. Y quizás si te metes a trabajar... no te van a pagar... en una semana 70 mil pesos. Pero créeme que el día de hoy... yo llevo gastados más de 70 mil pesos. 70 mil no nos alcanzaron... ni para un abogado. Aquí he conocido a personas... a más personas... más mujeres... que vienen por el mismo delito que yo. Y... creo que si en algo... coincidimos... es eso. lo que te digo... la necesitan. Afortunadamente... me dieron seis años... ocho meses. Porque conozco a muchas otras chicas... que por el mismo delito... que yo... tienen más años encima. Más de ocho años... más de diez años... en este lugar... un día es... un día. Mi situación jurídica es... espero... irme con el 50%. Que serían... tres años... cuatro meses. Llevo dos años... cinco. me restan... me restan... once meses... para mi cincuenta por ciento. De ahí... yo me tenía un beneficio... que es un lapso... de espera... de seis meses... y espero... y espero... espero irme... espero irme con mi cincuenta por ciento... con ese beneficio... espero que me den esa oportunidad. porque tengo ganas... de comenzar otra vez. Porque tengo ganas... de hacer las cosas bien. Hoy he aprendido... que así como hay personas malas... también hay personas buenas. Que en el lugar que menos imaginas... puedes encontrar amistades... que valen no solo la pena. y que esas amistades... se convierten en tu nueva familia. He aprendido a escuchar... y que tengo derecho... de ser escuchada. Que si no me siento cómoda... en un lugar... aún estando aquí... puedo elegir irme. Que se vale decir no... sin sentir remordimiento... o culpa. Que nadie es dueño de ti. He aprendido... que estar rodeada de personas... no te quita ese sentimiento... de soledad. que una hoja... y una pluma... pueden ser tus confidentes... y hasta más liberadores... que platicar. He aprendido... que en la cárcel... un día dura tres otoños... pero que al estar aquí... tenemos que hacer una pausa. Respirar. Reparar nuestro universo... y seguir. Aprendí que tuve que perder... mi libertad... para encontrarla. y aún sigo pensando... que la vida es bella y buena. y la vida es bella. Estoy esperando la universidad, estoy esperando a que abran las inscripciones para meterme a la universidad. Derecho. Es la carrera que te ofertan aquí, pero creo que en la calle yo nunca hubiese pensado de estudiar Derecho. Hoy te digo que si yo salgo antes de yo terminar esa carrera, antes de yo siquiera comenzarla, sí me gustaría estudiarlo afuera, porque hay tantas injusticias, hay tantas mujeres que están aquí sin, sin de verla y que quizá va a sonar muy, no sé, pero puedo decirte en este lugar hay personas que vale la pena el que tú hayas llegado aquí para conocerlas. Si algo rescato de esto son a las personas. Lo hago porque yo sé que en la situación en la que yo me vi, muchas personas más se pueden ver. Pero no es la salida. Al contrario, te metes a la boca del lobo. Algo que tú crees que va a ser para bien, termina quitándote todo. Todo lo que tú conoces. Amigos, escuela, tu familia. Todo. Y realmente, creo que no lo, creo que esto no valen 70 mil pesos. Cien mil, no sé cuánto más ofrezcan. Esto no tiene un precio. No te alcanza. Hay muchas formas de salir. Hay muchas formas de ayudar. Porque yo lo quise hacer por algo bueno. Yo quise ayudar a mi familia. pero no me ayudé ni a mí misma. No te alcanza. No te alcanza. No me ayudé ni a mí misma. No te alcanza. Pero es. No te alcanza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.